Habitantes del ejido Puente del Carmen y San Marcos en Río Verde fueron beneficiados con la regularización de sus predios, recibiendo por parte de autoridades municipales la entrega de las escrituras, evento donde se contó con la presencia del representante regional del Instituto Nacional de Suelo Sustentable Insus en Tamaulipas, Nuevo León, y San Luis Potosí, Geraldo Emanuel Torres Flores. La directora de Catastro en el municipio informó que además se encuentra la documentación de más de 500 personas en proceso para poder ser beneficiarios de estos trámites. Ahorita en este fue del sector del Puente del Carmen, que fue en los que hemos estado avanzando un poquito, y en San Marcos, y por ahí vamos a estar también trabajando en algunos fraccionamientos irregulares. Yo creo que como eran unos 15 días más, platico de cuántos fraccionamientos vamos a tener ya regularizados. Tenemos el registro alrededor de unas 500 o 600 personas, y pues también habrá algunos que no son aptos para su escrituración, pero la mayoría sí. Todavía estamos trabajando en ello, no les puedo dar una fecha exacta para no quedarles mal, pero próximamente, así como ahorita, les estaremos avisando a cada uno. Informó que los beneficiados son ciudadanos con predios irregulares, donde el apoyo también es en los costos mínimos para resolver la situación jurídica de su patrimonio. Entre ellos estuvieron la ciudadana Rosa Angélica y Marcos Hernández, de elegido Puente del Carmen, además de la liberación a Daniel Silva, quien recibió en su representación su hija María de la Luz Silva. Tienen que ser personas, por lo general, de predios irregulares, que tenían un lote grande, vamos a hablar coloquialmente, un lote grande, subdividieron, y a la hora del predio no era apto para esa subdivisión, por así decirlo, y pues bueno, en este caso ya se les da la escritura y no nada más eso, se les apoya con el costo, así que es un costo mínimo al de la escrituración, avalúos, traslado de dominio y demás. No nada más se les apoya en la facilidad de que ya van a poder tener este documento, sino también en sus costos. Colminó la directora de Catastro a los ciudadanos acercarse al departamento para resolver dudas y recibir orientación sobre sus predios. Nosotros los invitamos, ya que hay muchos documentos, que vayan directamente con lo que tienen y nosotros personalmente los revisamos a cada uno, para que no haya ninguna confusión, o creo que el mío no, o creo que sí, así que estamos de 8 de la mañana a 3 de la tarde, para que se acerquen, por favor, y pues próximamente les vamos a tener más noticias de más personas que vamos a estarles entregando diferentes documentaciones, tanto con ITSUS y por ahí también tenemos algunos otros programas que ya les estaremos platicando. Durante la entrega del alcalde de Ruyverd, Arnulfo Viola Román, reconoció el trabajo hecho por la dirección de Catastro en coordinación con dependencias estatales y nacionales para dar certeza legal a las familias del municipio. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.